El pasaje de la lectura del profeta Isaías Los extranjeros que no tenían derecho en ningunos Y los eunucos que eran personas nacidas en matrimonio ilegítimo entre judío y extranjera Y o hombres incapaces para procrear Estas dos categorías de personas estaban por la ley y la sociedad excluidas Y repudiadas Aunque fueran buena gente que vivía y practicaba todas las normas judías Los judíos tampoco se relacionaban con los samaritanos Los extranjeros no eran bien vistos y si eran romanos les odiaban y les condenaban Se vivían las discriminaciones entre las clases de la sociedad y la religión Al margen de todo y de todos quedaban los publicanos y los pecadores Jesús viendo la difícil realidad del pueblo y de que discriminaba Jesús rompe los muros de separación y se acerca a todos Y sus preferencias se centran en los migrantes Extranjeros, pobres, pecadores, excluidos por la sociedad Jesús rompe todas las barreras y separaciones de la sociedad dando un testimonio concreto Comienza su misión eligiendo entre sus discípulos a un recaudador de impuestos Que era Mateo Un pecador en la sociedad Que se aprovechaba del pueblo Atiende la súplica de un centurión romano en favor de su criado Recuerdan esta historia Cuando un romano viene a pedir la sanación de su criado Mantiene una larga conversación con una mujer samaritana Junto al pozo de Jacob Que fue despreciada por los judíos Propone como ejemplo de caridad al buen samaritano de la parábola Atiende a la gente de toda clase de la sociedad Come con los pecadores Deja perfumar sus pies por una mujer pecadora Defiende a la adúltera Incluso recibe una crítica y la acusación por tratar bien a la gente pecadora Para Jesús la crítica fue la mejor alabanza Y por eso dijo estas palabras No necesitan médicos los sanos sino los enfermos Yo he venido a salvar a las ovejas descarriadas de Israel Jesús es consciente que su misión inicial Que su misión inicial es dirigida al pueblo de Israel Al pueblo elegido Así lo recordó también a la buena mujer cananea del evangelio de hoy día Diciendo yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero sabemos la respuesta de la mujer muy sabia Que nosotros extranjeros en esta manera cananea Dice también comemos migajas de la mesa de los hijos Jesús sabía pues que su mensaje traía la salvación de Dios para todos Sin distinción alguna ni religiosa ni política ni social Para él no existían y no existen las barreras Hace algunos años recuerdan que había El gobierno ha sacado una ley Contra la discriminación Pero acá tienen la respuesta Estos que sacaron la ley de no discriminación Más de todo discriminan las personas Dividen las personas En nuestra sociedad En nuestro pueblo Y el Jesús nos enseña bien claro Que no tenemos que discriminar a nadie Y por ningún motivo Todos somos iguales No importa donde hemos nacido No importa donde nos hemos educado Todos somos iguales Y el Señor nos ha dado Y justamente hoy en las lecturas Y durante Meditando todo el Evangelio Podemos encontrar varios pasajes Donde nos enseña el mismo Señor Cómo respeta a las personas Y no discrimina a nadie Más bien eleva a cada persona Si está discriminada Por ese motivo Es importante cumplir el Evangelio No importan las leyes Que después sacan Y no cumplen Porque si había bloqueos Hay discriminación política También nos discriminan a todos No puede ser que alguien Sufra por falta de libertad Por falta de comida Oxígeno Lo que sea Todos somos iguales Y todos tenemos derecho a vivir Y dice el mismo Señor Que quien se acerca a Él Debe derivar con la fe Las barreras del pecado Y debe levantar su corazón Su cercanía debe ayudar A derrumbar los muros De separación política Social y religiosa San Pablo en la segunda lectura Se enfrenta a un problema distinto Al que se ha encontrado Isaías De un lado se encuentra el pueblo de Israel Que fue el portador de las promesas El privilegiado de Dios Que finalmente se auto excluye Lamentablemente no quiere saber de Dios No acepta sus mandamientos No quiere seguir el camino Que Dios le ha propuesto El mismo pueblo decidió Emprender otras rutas de su vida Y toma la decisión de ir Por los senderos equivocados Apropiando, poniendo en la ley Todo lo que contradecía a Dios San Pablo se dirige a todos aquellos Particularmente a los despreciados Despreciados por los judíos Y les pide para que no se porten como ellos Que el pueblo judío Ha despreciado sus orígenes Su fe Y se han montado en un tren Que lleva a la destrucción Invita en esta manera Invita a toda y a todos A la vida Invita a vivir la gracia de Dios Sin discriminaciones Y sin divisiones Reflexionando las lecturas bíblicas De este domingo Debemos darnos cuenta Que lo mismo sucede hoy día En este En nuestro mundo A pesar de la lucha Contra la discriminación En nuestra población Sentimos las separaciones Discriminaciones Y creamos divisiones Por eso debemos promover La amistad Confianza entre todos Los bolivianos y bolivianas Entre nosotros Y otras naciones Pues todos Somos hijos Y hijas de Dios Y todos tenemos que vivir En una convivencia Perfecta Para Construir el reino de Dios En este mundo No podemos dejarnos Dividir por la política Ni por la economía Ni por Distintas marginaciones Sociales y culturales En lugar de fortalecer La fe En un solo Dios Tristemente En el mundo Se invita Y promueve Ideologías Falsos dioses Con quienes se quiere Tapar El verdadero Dios Lo mismo Quiso hacer En su tiempo El pueblo de Israel Dejando a Dios A un lado Lo mismo Quiso hacer Hitler Durante Antes y durante La segunda guerra mundial Stalin En Rusia Unión soviética Podemos recordar Ahora Nuestros Algunos Presidentes Tan cercanos Que se ponía En lugar de Dios Ponían su propia Religión Hoy día Presenciamos Algo Parecido En nuestra Sociedad También se quiere Promover Políticas Y leyes De aborto Y en Muchos Países Ya existe Esta Repugnante Ley Diciendo Que los niños En el vientre De la mamá No son niños Sino un tumor Estas personas Que dicen esto Es un tumor De la sociedad Se promueve Ideología De Socialismo Cultural Hoy día Ya como Más o menos Se busca Igualdad En el trabajo Y cada uno Tiene trabajo En una Otra forma Consigue este trabajo Mejor o peor Pero tiene Entonces hacen Imponen A la sociedad El socialismo Cultural Que significa Allí entra La ideología Del género Hacer divisiones De sexo Pelea Entre la mujer Y varón Y Están Buscando Siempre Algunas Algunas Divisiones Para que Se destroza La sociedad Y la sociedad Siempre Está peleando También Las Divisiones Culturales Todo aquello Son las políticas De hoy día A nivel mundial Para Destrozar La vida De Cada Nación Y Cada país Que triste Y falsa Esa es la actitud De los políticos De hoy día Pero también De algunos Ideólogos Que están Imponiendo Teniendo dinero Imponiendo También Las ideologías Para destrozar Para destrozar La vida De las Personas Por ese Motivo Tenemos Que Llegar A las Raíces Tenemos Que Llegar A Dios Que nos Enseña Justamente El respeto Entre nosotros Y nos Dio También La ley Natural Y la ley De Dios Que Debemos A Respetar No es Algo Más Falso Cuando Se Dice Que Cualquier Unión Es El Matrimonio No Cualquier Unión Matrimonio Es La Unión Entre Una Mujer Y Un Varón En Muchos Países Se Legalizó El Genocido Mundial El Aborto Diciendo Que Se Hace Favor A Las Personas Luchando Contra La Pobreza Ejemplo De eso Es La Pandemia De Coronavirus Seamos También Sinceros Que Es Un Invento De Algunos Que Tienen Dinero Y También De Las Líneas Farmacéuticas Más Grandes Del Mundo Para Ganar Dinero Entonces Promoviendo Esta Eutanasia De Que Hoy Día Está Sucediendo También Lamentablemente En Nuestra Patria Están Justamente Promoviendo Virus Para Matar A Las Personas Y Esto Es Uno De Estos Más Famosos Bill Gates Que Justamente Ya No Sabe Qué Hacer Con Dinero Entonces Se Preocupa De Producir Este Virus Para Matar A Las Personas Se Dice Que Cuidamos Medio Ambiente Pero Lo Ensuciamos Muchas Veces Con Y Químicos Buscando Provecho Egoísta Decimos Que Trabajamos Por La Paz Y Dignidad Pero Fortalecemos Narcotráfico Violencia Familiar Y Caligera Decimos Que Amamos Pero En Muchas Ocasiones No Podemos Ni Siquiera Saludarnos Decimos Que Todos Vivimos Libertad Pero Encarcelamos Perseguimos Por Expresar Libremente Los Pensamientos Así Es El Mundo De Hoy Día Puras Contradicciones Se Promueve Cultura De La Muerte Donde Se Dice Que Lo Bueno Es Malo Y Lo Malo Es Bueno Se Dice Que Valores Son Antivalores Y Antivalores Son Valores Se Dice Que Cuidamos Nuestros Hermanos Pero Política La Política Nos Mueve Y Decide Lo Que Vamos A Hacer Así Que Quiere Confundir Y Dividir La Sociedad Para Que Cada Uno Niegue A Dios Y Su Enseñanza Creando Sus Propios Dioses E Imaginaciones Lo Tiempo El Pueblo De Israel Cuando Se Alejó De Dios Verdadero Sus Consecuencias Fueron Fatales Justamente Han Perdido Las Guerras Han Sufrido Por Muchos Años Muchos Años Justamente El Destierro Y Estaban Sufriendo Muchísimo Por La Culpa Del Pecado Por La Culpa De Alejarse De Dios Porque Solamente Dios Nuestro Creador Puede Darnos La Vida El Amor Verdadero La Esperanza Paz Solidaridad Y Un Futuro Próspero Solamente La Confianza Puesta En Dios Nos Puede Dar Lo Que Todos Esperamos La Felicidad Liena De Bendición Solamente La Confianza Puesta En Dios Nos Puede Devolver La Dignidad Respeto Y La Unidad Nacional Y Familiar Sin Discriminar Uno Al Otro Junto A la Mujer Cananea Pidamos Al Señor Hoy Día Señor Ayúdanos Que 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 Cures A Nosotros Y A Nuestra Familia Humana Así Como El Señor Ayudó A La Mujer Liena De Fe A Pesar Que Fue Extranjera Y Por eso Sanó Su Hija Así El Señor Sin duda Alguna Nos Curará Si Tendremos Suficiente Fe Puesta En Dios Así Como Lo Ha Hecho La Mujer Del Evangelio Pues Su Casa Es Declarada La Casa De Oración Para Todos Los Pueblos Dice El Señor En La Primera Lectura Ayer Hemos Celebrado La Fiesta De La Asunta La Virgen María Asunta Al Cielo Patrona De Nuestra Querida Tierra Orureña Patrona De Oruro Pidamos A nuestra Mamita Para que Ella nos Proteja Nos Guíe En el Camino De Nuestra Vida Y Mantenga Bajo Su Manto Maternal A Todo Nuestro Pueblo Orureño Pues La Amamos Por eso Tenemos Tan Hermoso Santuario De Nuestra Señora Del Socavón Por eso En la Iglesia Catedral Tenemos La Imagen De La Patrona De Nuestra Dios Por eso En el Cerro De Santa Bárbara Tenemos La Imagen De La Virgen María Más Grande Del Mundo Justamente Porque La Amamos Y Una Vez Pedimos A Nuestra Madre Protégenos Guíanos Y Sánanos De La Pandemia De Coronavirus Pero También De La Pandemia Del Pecado Que Ensucia Nuestra Alma Que Así Sea Amén Sánchez